¡Fuera de un eclipse solar! ¡Así es, Papu! ¡Guau! No, Papu, Donald, tú ni tienes papás. Vos tenés familia, pero no tenés papás. Ok, chicos, pero probablemente se va a quedar de color negro. Se va a quedar de color, mientras el eclipse solar se va a poner todo ascorrecido. ¡Yay! Estamos viendo el eclipse solar. ¡Mis ojos! ¿Por qué no le echamos agüita? Vamos a echar un... ¿Por qué no le echamos agüita? Sí, vamos a echar la agüita. ¡Toma, Miguel! ¡Mójate! ¡Toma, Miguel! ¡Mójate con el agua! ¡Ándale! ¡Mójate con todo el agua! ¿Qué te pusimos? ¡Ah! ¡Mis ojos! ¡Ah! ¡Ah! ¡Se me derriten! ¡Ah! ¡Mis ojos se derritieron! ¡Ah! ¡Mis ojos se derritieron! ¡Ah! ¡Oh! Y ahí posiblemente podemos descubrir el nacimiento de Smiley Mouse! ¡Aquí tenemos el nacimiento de Smiley Mouse! ¡Ayúdenme! ¡Estoy ciego y no tengo! ¡Ayúdenme! ¡Estoy ciego! ¿Qué? ¡No manches! ¡Me creció un nuevo brazo! ¡Oh, no! ¿Por qué estoy así? ¿Por qué? ¿Por qué estoy así? ¡No! ¿Qué me pasó? Pero literalmente... Una pregunta, amigos. ¿Por qué estoy así? Explíquenme, chicos. ¿Por qué estoy así? O sea, ¿tengo ojos realistas? O sea, me acaban de salir unos ojos. Me acaban de salir, chicos. Me acaban de salir unos ojos realistas a Miguel. Pobre de Eclipse. ¡Mira, ahí está! ¡Sigue allá! ¡El Eclipse sigue allá! ¡El Eclipse sigue allá! Ok, se curació acá, ¿verdad? Pero... ¿Dónde estás, Minnie? ¿Dónde estás, Minnie? ¿Dónde estás, Minnie? ¡Acá! ¡Acá, dije! ¡Acá! ¡Perrón! ¡Perrón! Pero... ¡No me quiten! ¡Vamos! ¿Dónde estás? A ver... A ver... Voy a tocar a este... Eh... ¿Usted sí tiene una cola? ¡Ese soy yo! ¡Ese soy yo! ¡Ah! ¡Chamuy! ¡Chamuy! ¡Perdrón! A ver... ¿Y esta gelatina media rara? ¡Es mi ojo! ¿Qué? ¡Se acabó el Eclipse! ¡Se está acabando! ¡Se está acabando! ¡Se está acabando! El Eclipse... ¡Vamos! 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 ¡Le pueden dar like si quieren! ¡Y si no quieren darle like! ¡Así que bueno! ¡Adiós!